Ruzo, querido, este móvil de hoy anda volando, nunca mejor dicho, estamos acá en el Museo Aeronáutico con el comandante Lorenze que nos recibieron, pero de maravilla, te digo que yo ya lo recorrí todo pero ahora se los voy a mostrar a ustedes porque vale la pena, buen día primero antes que nada. Buenos días, buenos días para todos. Bueno, vamos a empezar la recorrida y mientras nos vas contando un poco de lo que podemos encontrar acá que veo que es maravilloso y hay un montón de cosas, esto está ordenado en orden cronológico o sea que acá arrancamos por lo más viejo, digamos. Claro, estamos dentro del ángar del Museo Aeronáutico, aparte del ángar tiene varias salas en donde están expuestas diferentes épocas y etapas de la aviación nacional, tanto militar como civil. El ángar está organizado de forma cronológica desde la entrada, lo más antiguo en el principio y lo más viejo, lo más nuevo al final del ángar. Acá están todas las aeronaves que prestaban servicio en el país, en la aeronáutica militar, la fuerza aérea, la aviación naval y también ahí aeronaves civiles. O sea que todo esto que estamos viendo no es maqueta, no es de mentira, sino que en algún momento voló o incluso algunas siguen volando. A excepción de la primera que tenemos a la izquierda, que es una reconstrucción de la primer avión que tuve la aeronáutica militar, que es el Águila, que sí es una maqueta reconstruida de escala 1.50, es el doble de grande de la original. Todos los demás son aeronaves reales y todas prestaban servicios en algún momento en el territorio nacional. Impresionante, la verdad es impresionante. Vamos a seguir recorriendo porque aparte quiero llegar a un helicóptero que hay que es inmenso. Este museo, ustedes estaban antes ahí cerca de lo que era el cilindro, hoy en la telarena. El museo se encontraba en un terreno que era de intendencia, prestado por la intendencia, junto a lo que era el cilindro municipal. Con la reestructura que tuvo esa zona y la creación delante de la arena, el museo se mudó en el año 2013, ¿verdad? ¿2013? En el 2013, se inició en el 2012 la mudanza y en el 2013 se concretó. El museo es del año 54. Ya anteriormente uno de los más importantes impulsores que tuvo la parte del acervo histórico de la aeronáutica militar, que fue el coronel Medigali, de quien el museo llevó su nombre. Ya antes se hacía pequeñas exposiciones y se había empezado a juntar material. Se creó el museo, donde hasta el año 2013 estuvo ahí sí en el junto del cilindro y después nos mudamos para acá. Lo cual nos permitió un espacio mucho más cómodo, mucho más amplio, un ambiente mucho más aeronáutico, pero como contramedida, estamos un poco más alejados del centro, un poco más tras mano, un poco más escondido, pero pese a eso la gente viene... No sé si lo dije, pero la entrada al museo es pegado al aeropuerto de Carrasco, a la entrada del aeropuerto de Carrasco. Acá se encuentra, bueno, de todos ustedes se están viendo ahí, y me gustaría decir, porque uno a veces no tiene la magnitud, uno pocas veces tiene la oportunidad de estar pegado a estos aparatos, y claro, capaz que para ustedes que son, que trabajan con esto y todo, no es tan impresionante, pero cuando uno está acá, lo que ve es el tamaño de las cosas, el tamaño, por ejemplo, del aspa de un helicóptero, que uno a veces ve en las películas o por televisión, pero es inmenso el... Muchas veces se pierde de referencia el tamaño de las aeronaves, tanto uno los sobredimensiona o los minimiza. Imaginaba, chico, claro. Este que teníamos en la imagen recién es un T-93, que es un biplaza, y es más o menos de la época de la guerra de Corea, para ubicarlo cronológicamente. Estos servicios en el cuadro número 2 de casa, que hoy se encuentra en la base de la 2 en Turas, y está equipado con aeronaves 37. Mirá, es impresionante, impresionante. Aparte acá, en el museo, además de las aeronaves, también encontramos partes como estas, aparatos de comunicación, había unas butacas, unas sillas afuera del avión, para que puedan ver con detalle todo lo que tiene, bueno, ahí tenemos cascos, todo lo relacionado obviamente con aeronáutica. Sí, en concreto, esta aeronave que estamos viendo ahora acá es un Grumman que perteneció a la aviación naval. Y la referencia que tenemos es que la campera es de las originales que vinieron cuando se trajeron las aeronaves. Qué impresionante, la verdad. Les recomiendo venir a visitarlo. A la gente, mirá, acá llegamos, mirá. Mirá esto, mula. Vení. Acá tenés dos helicópteros pegados. Uno, al lado del otro, parece una hormiga. Es la hormiga y el elefante, ruso, querido. Mirá, acá tenés la hormiga, que hormiga, le digo yo, es enorme, ¿no? Pero, digo, al lado de este otro, este otro es impresionante el tamaño que tiene. Uno no se imagina cómo esto puede volar por el aire. Es impresionante. Sí, este helicóptero es un Wessex, originalmente británico, un helicóptero naval, y que posibilitaba una gran cantidad de emisiones por su tamaño, por su fuerza. Una de ellas era, como todos los helicópteros que tenemos nosotros, la extinción de incendios. Claro. Aparte de los rescates y las evacuaciones aeromédicas. Para cerrar, porque ya no nos queda casi tiempo, lo más importante, la gente que quiera venir, que está buenísimo y recomiendo que vengan acá, ¿qué días lo pueden hacer? ¿Cómo se hace? Sí, los domingos de 14 a 18 horas estamos abiertos. Domingos de 14 a 18 horas está abierto al público. Abierto al público siempre. Sábado del Día del Patrimonio, de 10 a 19. De 11 a 19. Domingo del Día del Patrimonio, de 10 a 19. O sea que... Parte de la muestra del museo, va a estar la banda, va a estar cadetes de las escuelas, autos clásicos, autos militares. Va a ser una jornada interesante. Una jornada muy linda y aprovechable. Aprovechen ese día sábado del fin de semana, el Patrimonio, sábado de 11 a 19 y domingo de 10 a 19. Y si no, cualquier domingo de 14 a 18 se arriman y pasean. Obviamente están tomadas todas las medidas de los protocolos de la situación que vivimos actualmente, así que no se puede entrar de a mucha gente junta, vengan con tapabocas, todas esas cosas tan contempladas, pero les recomiendo de verdad tomarse un ratito, un domingo que tengan libre, arrimarse hasta acá, porque es divino de ver. Y para todos los aficionados, obviamente, a la aeronáutica, es el lugar que tienen que visitar. Muchas gracias por recibirnos. A las órdenes y les esperamos a todos.